BSD Rude Tube LT. Estos pegs se han actualizado, con un adaptador cromático de nueva forma y una clavija 7075 más gruesa, esta hace que la clavija sea mucho más duradera que la versión B1 original, y utiliza el mismo plástico exterior que el Rude Tube, pero tiene un interior de aleación 7075 más ligero con un adaptador cromado, tratado térmicamente en la interfaz de salida, y pesa un 33% menos lo que significa que puedes poner 4 pecs con el peso equivalente de poco más de 2,5, y cuenta con funda de plástico duradera, que también la puedes adquirir por separado. Eclat, Venom, utiliza un diseño de acero y una funda de plástico basado en el sistema de funda clásica, su objetivo era crear un peg de plástico con un diámetro similar a un peg de acero estándar, por lo cual su interior es delgado y de cromo 4140 tratado térmicamente y viene envuelto con su funda de nylon y fibra de vidrio por lo cual esta también se vende por separado. Pecs primo HD, están hechos de cromoli, y cuentan con su funda de nylon diseñadas junto con Obi y Doan. Se venden como un juego de dos pecs con sus fundas, pero si te acabas las fundas puedes adquirirlas también por separado por un precio mucho más accesible y así no tener que preocuparte por dejar de seguir destrozando spots. Así que estos pegs son 100% recomendados. Shadow con Spirak y Sol. Se caracterizan por una funda exterior de plástico de 4 milímetros de espesor, y el manguito exterior está hecho en material de plástico sólido y duro, que hace que tus pegs de BMX, sean más ligeros que tus pegs normales de acero, se vende como un solo peg con una funda extraíble y un adaptador incluido. Se adapta a, ejes de tamaños de 10 y 14 milímetros, y también se vende la funda por separado. WTP o Pledig Picle, de Dillon Lloyd, estos pegs se hicieron usando un núcleo de aleación 7075, T6 tratado térmicamente con una funda de nylon y fibra de vidrio especialmente diseñados para una vida útil prolongada, estos bastones están en el lado más largo a 4.5 y están garantizados para que continúen moliéndolos, y así, también la marca dice nombrar estos como los mejores pegs de todos los tiempos, y no cabe mencionar que también se vende la funda por separado. Fiend Belmont PC7K. Cuenta con una funda exterior de nylon reemplazable y duradera con 40 milímetros de diámetro exterior que reduce el arrastre de caída, el grosor de la pared de 4 milímetros proporciona una vida útil prolongada, y un núcleo de aluminio de la serie 7000 más duradera y mantiene el peso al mínimo que tiene un orificio de eje de 14 milímetros, incluye también un adaptador de 3 octavos disponible en longitudes de 4, 25 y 4, 5 vendidos individualmente, y las fundas de repuesto se venden por separado.